Tengo una peluquería en León que se llama Coquet. Haberos conocido ha sido la transformación total de nuestra empresa. Yo soy Paula de las Heras y represento a Borafel Salón a Néstor. Me siento muy orgullosa de haberos encontrado. Es como si me llevaseis de la mano a conseguir algo que yo quería y no sabía cómo hacer. Tengo un salón en Galicia, en La Coruña, peluquería de la Mente. Yo monté mi salón siendo peluquera pero no siendo empresaria. Y aquí te enseñan paso por paso a lo que es mejor para el salón. Hola, soy Sergio Villalba. Tengo dos salones de peluquería, Milano Center Estilismo. O sea, conoceros y empezar a trabajar con vosotros. Nos dais la mano y nos decís, si quieres rentabilizar tu negocio, ve actuando como te vamos diciendo y vas a obtener resultados desde el primer momento. Hola, soy Raquel, propietaria de un salón de peluquería en Barcelona, doble R Estilista. Mis miedos eran que esto no era para mí, que no lo veía, no lo veía. Y en el fondo, quiero más. Es un cambio increíble. Y además que los miedos nos paralizan. Y tenemos que seguir adelante. Soy Yolanda y soy la propietaria y dirijo el salón de Yolanda Moreno Peluqueros. Este último año pasado, precisamente, tenemos 100 clientas nuevas, 103 me salieron, pero clientas que se han quedado. Yo soy Rocío Palombo y tengo un salón en San Fernando, en Cádiz. Conocí en un mes que bajó mi facturación increíble. Ha sido un año increíble así. Ahora mismo mi vida profesional no me lo imagino sin vosotros ya. Yolanda Moreno Peluqueros